Yo tengo que agradecer a la Universidad Popular de Valparaíso que me den la oportunidad de contribuir a la tarea por la educación chilena en la que estamos todos empeñados. Voy a hacer seis sesiones de manera más o menos sistemática, incluso maniática, y espero que podamos conversar. Yo hago una exposición, pero enseguida me importan más las preguntas o las intervenciones. Vamos a tratar de dejar un espacio grande para eso. Hoy día es el 21 de septiembre, el martes, hoy día es viernes. El martes, o el mierdo, hoy día. Pero está chingó, estuve cantando en Córdoba. ¿Ubican pero está chingó? Sí, volvieron. Cantaron río chinito al revés. Hay una cosa ahí neo-hippie, que me parece muy significativa. Bueno, aparte de Dolores Aguirre, por supuesto. Que es muy significativa. Es algo así como la primavera del mundo. Y eso se ve en los indignados, en los estudiantes chilenos, y eso se ve en los trabajadores de Estados Unidos desindustrializados, organizándose. Y eso se ve en las luchas de género, en las luchas étnicas. Hay, de nuevo, una primavera del mundo, como fueron los locos 20 y los locos 60. Es una buena cosa, después del frío de los gobiernos, en años tan reaccionarios como fueron los años 80, los años 90 y hasta ahora, hasta el 2000 y tanto. Años reaccionarios, años oscuros. Peor para nosotros, que vivimos de las migajas del capital transnacional y tenemos la impresión, como capas medias, ¿no es cierto?, endeudadas, de que nos va bien. Peor para nosotros. Por lo menos los bolivianos saben que les va mal, y protestan a favor y en contra, y los venezolanos, y hasta los argentinos. En cambio, los chilenos parece que les fuera bien, parece que la cagada, un tercio del PIB que queda en Chile y que no se lo llevan las transnacionales, repartido, ¿no es cierto?, más bien a costa de endeudamiento que de poder adquisitivo real, parece que fuera suficiente para que las capas medias chilenas dormiten en torno a la precariedad del empleo, en torno a los productos electrónicos, ¿no es cierto?, importados con cero barrera arancelaria. Yo acabo de sacar un libro sobre eso, creo que la protesta social en Chile está detenida en la precariedad del empleo, en el endeudamiento y en las farmacias. Es cosa de que se pregunten, se pongan una mano en el corazón, aquí mismo en esta sala, cuántos están tomando ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para tranquilizarse, para focalizar, etc. O, cuántos ya vienen de vuelta, o la hermana, o la tía, o la mamá, ¿no es cierto?, o tienen el espectáculo de los chilenos drogados con drogas legales. En ese contexto, para nosotros la primavera de Chile que fue el 2011 todavía dura, pero es necesario que pase por unos cuantos años tristones de elecciones antes de resucitar. En ese contexto es que quiero hablar de marxismo. Hace poco, en el lanzamiento de la revista del Grupo de Estudios Marxistas, sostuve que es necesario, ¿no es cierto?, un marxismo crítico, o es necesaria la contribución de los marxistas al auge del movimiento popular que se ve en Chile y que se ve con mucho más nitidez, ¿no es cierto?, en el resto de los países de América Latina. Pero eso pasa por decir dos o tres cosas de nosotros mismos los marxistas. Yo creo que es necesario un marxismo argumentativo. Es decir, hacer el ejercicio más básico, premisa, premisa, conclusión. ¿Usted está de acuerdo con las premisas? Entonces lo felicito, usted puede llegar a la conclusión. ¿Usted no quiere estar de acuerdo con la conclusión? Bueno, entonces fíjese en las premisas, porque ahí podría usted criticar. Entonces, un marxismo argumentativo. ¿En contra de qué? En contra del uso clásico de la teoría marxista como pura propaganda, como una especie de emplazamiento moral, ¿no es cierto?, al que escucha. Así como, si usted no estaba con el movimiento popular o este momio, usted, o sea, perdonen los gravatos, digamos, pero usted, partidario, viñera, ¿no es cierto?, yo recuerdo de un gravato, etcétera. No. Lo que voy a hacer es teoría. Es teoría, argumentaciones, ¿no es cierto?, y hay razones que para los marxistas son muy razonables para estar de acuerdo con esas teorías y los que quieran tener una posición crítica deberían saber por dónde criticar. La teoría debería poner ahí, miren, estas son las premisas. Si usted no quiere ser marxista, fíjese que le facilitaron la tarea. Usted podría criticar esto, podría criticarlo otro, etcétera. Es decir, un marxismo no populista, no destinado a las cuñas de los medios de comunicación, no al estilo, no es cierto, perdonen los gravatos, pero al estilo escalona o girafísmica. Un marxismo que tenga validez como mínimo, como mínimo, validez académica, o sea, que sea sostenible en una universidad frente a otros que son post-estructuralistas, que les gusta Derrida, o que, ¿no es cierto?, creen que Michel Foucault es el más revolucionario del mundo. Bueno, un marxismo que sea capaz de dialogar con eso. Contra el burocratismo académico, por un lado, pero a la altura de las discusiones académicas, por otro lado. Un marxismo, como digo, que sea una crítica radical también de su pasado, de su propio pasado. No vamos a seguir vendiendo ruedas de carreta, como que en las democracias populares, ¿no es cierto?, los ciudadanos eran libres y felices y el consumismo se los trajo por algún ministerio. No, porque donde hubo archipiélago gula, hubo, y donde hubo, ¿no es cierto?, matanza entre los propios marxistas, hubo, y tal, como decía el comandante, ¿no es cierto?, cuando estaba en su acogido revolucionario, la verdad siempre es revolucionario, hay que contar la firma, los marxistas hace rato que tienen un problema de credibilidad. Si uno mira el espectáculo de Escalona, es razonable, que los marxistas hayan dejado de ser creíbles, digamos, si ese señor alguna vez, ¿no es cierto?, presumió ser socialista o ser marxista. Yo creo que la credibilidad de los marxistas solo se puede recuperar contando la firma, contando la firma, mire, estos eran los marxistas totalitarios, estos eran los maoístas que después se dieron vuelta a la chequeta, se vendieron las empresas a sí mismos y ahora son la principal potencia capitalista del mundo, estos eran los soviéticos que se fueron al hoyo en menos de un año sin disparar un tiro, bueno, eso era. Esto fue la revolución cubana que durante 20 años fue el ejemplo de todo el planeta y que ahora es pura corrupción y decadencia, bueno, eso hay que contar la firma. Aquí, lo que yo creo es que otro pasito que los marxistas tenemos que hacer es asumir una cuestión que es trivial, pero hay que ver a lo menos ustedes ya si llegaron acá será porque algún diálogo habrán tenido con alguien que dice que es marxista por alguna parte y habrán visto la actitud, ¿no? Hay que decir algo que es trivial, pero que es necesario, ¿no? Los marxistas no son toda la izquierda, no son ni siquiera lo mejor de la izquierda, no son los únicos revolucionarios. Los marxistas tienen que pelear su puesto dentro de una gran izquierda, pelear su puesto dentro de las posturas revolucionarias. Los marxistas, no sé, no tienen garantizado, ¿no es cierto? Ah, mire, ya que llevamos 150 años en esto, entonces nosotros vamos a dirigir la coordinadora. No, hay que pensar en una izquierda diversa, en una izquierda muy amplia, dentro de la cual los marxistas pueden cumplir una cierta función, pero que no tiene por qué ser ni una sola izquierda, ni doctrinariamente unitaria. Es decir, ahora, no solo he dicho diálogo, no sé, todo académico, pero ahora es necesario también pensar el diálogo con las otras fuerzas de izquierda, con las otras fuerzas revolucionarias, con los anarquistas, con los ecologistas radicales, con las feministas radicales, con los movimientos técnicos, ¿sí? ¿Qué pueden decir los marxistas? Yo creo que eso pasa también por no considerar al marxismo como una teoría general que da cuenta de todo. Yo siempre cuento algo que se dice de Lenin, ¿no? A Lenin le forraron un montón de balazos por haber entregado una parte del territorio ruso para poder hacer la paz en la Primera Guerra Mundial. Entonces vino una compañera ahí, socialista, revolucionaria, y le forró seis balazos. Y estaba más o menos mal el compañero Lenin. Entonces le llevaron a un médico y le aseguraron, mire, compañero, le trajimos aquí el médico, ¿no es cierto?, un bolchevique, pero probado. Hace 30 años que el compañero es bolchevique. Entonces Lenin dijo, oiga, ¿sabes qué? No me traiga un buen bolchevique, tráigame un buen médico. ¿Sí? Bueno, eso es lo que los marxistas tienen que asumir respecto de las feministas. No son los marxistas los más indicados para hablar de problemas de género, aunque desde el marxismo se pueda decir algo válido sobre eso, pero en realidad, no sé, un paternalismo, ¿no es cierto?, incomprensible que los marxistas tengan que hacer una teoría marxista del género. No, ya, compañero, hagan su teoría. Nosotros tendríamos que tener una teoría marxista, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche. No, que los mapuches hagan su teoría. ¿Sí? Es curioso, ¿eh? Yo creo que esto que estoy diciendo es trivial y sin embargo es necesario advertirlo. ¿Sí? No hay medicina marxista, no hay matemáticas marxistas. El marxismo sirve para algunas cosas y en algunas cosas es muy bueno. Y yo me estoy a ir a decir, mire, hay ciertos aspectos de la teoría marxista que son lo mejor que se ha hecho en la izquierda. Claro, pero son muy distintos de decir, ¿sabe qué?, le tenemos una receta aquí para interpretar todo el catetálogo. ¿Sí? Un marxismo, por lo tanto, que ponga al servicio del movimiento popular lo que mejor hace, un marxismo que se entienda a sí mismo como teoría. Y ahí, digamos, una última cuestión a propósito de esta introducción sobre el marxismo, porque después voy a hablar de muchas de clases. Una última cuestión. ¿Cómo teoría? El marxismo no es un movimiento... A ver, el marxismo no es un movimiento político. Hay movimientos políticos que son marxistas. Pero el marxismo es una teoría. Y no son los intelectuales los que dirigen la realidad. No, es el movimiento popular. El que decide, el que va eligiendo con una sabiduría bien profunda, ¿verdad?, qué retóricas teóricas le sirven mejor para vehiculizar su acción. Y entonces los marxistas, como en tanto teoría, lo que el marxismo puede hacer es proponer. Miren, compañeros, esto es lo que nosotros creemos. En el movimiento popular, el que hace la política y dentro del movimiento popular, por supuesto, hay partidos que son marxistas. Tiene que haberlo. En Choc. Como digo, en una gran izquierda. Por lo tanto, yo aquí, en una sala de clase, esto no es un sindicato, no es cierto, no estamos aquí en la toma de la Universidad Católica, ya estuve una vez que había tomado acá, pero esta no es la toma, no, de la Universidad Católica, ni es la Universidad Popular, no es cierto, protestando en la calle. No, es una sala de clase. Lo que voy a hacer aquí es una serie de distinciones teóricas. Y la teoría está ahí. Bueno, teóricos proponen, pero es el movimiento popular el que dispone. La realidad tiene una dinámica propia. Yo creo que hay que sacarse de la cabeza esa vieja idea ilustrada según la cual, no es cierto, una teoría revolucionaria correcta permitiría dirigir una práctica revolucionaria correcta. Creo que hay que pensarlo más bien entre ellos. Hay que tener una práctica revolucionaria y ahí están las teorías y la práctica revolucionaria como digo, va escogiendo. Va haciendo un discernimiento sobre cuáles retóricas, cuáles perspectivas son las que el conjunto del pueblo, y eso es algo que voy a insistir mucho, sobre las cuales el conjunto del pueblo se siente representado y siente que es la vía que le parece más apropiada. No solo las revoluciones no las hacen los intelectuales, pero hay otra cuestión también. Las revoluciones no las hacen los milicos, ni aunque sean de izquierda. Las revoluciones no las hacen los partidos, ni aunque sean marxistas. No, las revoluciones tienen sentido cuando las hace el conjunto del movimiento popular. El conjunto del movimiento popular es mucho más grande que los milicos de izquierda que los partidos de izquierda es mucho más grande que las feministas en particular, los marxistas o los mapuches en particular. Bajo esas condiciones es que voy a desarrollar una serie de tesis en torno a un aspecto que me parece que es central dentro del pensamiento de Carlos Marx. Yo creo que el marxismo tiene tres cuestiones que son fundamentales, que lo caracterizan. En primer lugar, es una crítica de la economía capitalista, de la economía capitalista como sistema. El 80% de las cosas que escribió Carlos Marx son de economía. Como crítica del sistema capitalista, el marxismo es la mejor crítica que se ha estructurado, la mejor imagen sistémica, abarcadora, histórica que hay sobre por qué el sistema capitalista entra cíclicamente en crisis, por qué el sistema capitalista debe, además, ser superado. Eso es lo mejorcito del marxismo. La crítica de la economía política, ¿no es cierto? La crítica que es la economía política o también la crítica al capitalismo como sistema. En segundo lugar, yo creo que lo que caracteriza al marxismo es la idea de lucha de clases. Y eso es lo que yo voy a desarrollar. La idea de lucha de clases tiene que ver con el lugar que los marxistas le atribuyen a la violencia en la historia. Y lo que yo voy a explicar es el lugar, el lugar de la violencia en la historia y por consiguiente, ¿no es cierto? La consecuencia que se sigue de eso, nuestro derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia institucionalizada. Y entonces nos vamos a meter en la falta de los caballos porque no tienen que hablar de violencia en lo más impopular. como si estuviéramos hablando para tele ya nos habrían echado cerrado. Yo voy a hablar del derecho a la violencia revolucionaria. Y eso tiene todo un trasfondo teórico y eso es lo que voy a decir. Pero también en tercer lugar a mí me parece que el marxismo se caracteriza por el horizonte comunista. Es decir por la idea de que la lucha de clases puede ser superada por la idea de que se puede construir una sociedad el comunismo en que haya intercambio pero no mercado en que haya gobierno pero no Estado en que haya orden pero no leyes en que haya familia pero no matrimonio una sociedad en que la lucha de clases no sea necesaria. Entonces el horizonte comunista es la idea de que eso se puede construir y hay que hacer toda una argumentación para ver que se puede porque aquí lo primero que nos van a decir no la tecnología no alcanza el petróleo no alcanza los norteamericanos no van a querer la gente va a estar eternamente yendo a almacenes parillas a la vela entonces las razones por las cuales el comunismo pregúntenle a los profes pregúntenle a los profes ¿qué cree usted del comunismo? primero para que vean la gruesa la grosera ignorancia de nuestros profesores universitarios en ciencias sociales una teoría que fue una de las más importantes a lo largo de todo el siglo XX ¿qué cree usted del comunismo? van a escuchar dos cuestiones abiertamente igualmente lo será uno no estoy ni ahí con los soviéticos como si el comunismo y la unión soviética no eran lo mismo y otro bueno mire yo ya dejé de pensar en utopía la mayor parte de los profes tuvieron su pasado bueno jóvenes así como dicen los pequeños burgueses yo cuando era joven porque los pequeños burgueses tienen la juventud asociada con la edad entonces cumplen ya están en los 30 ya veo que la mayoría están los mismos y tanto acercándose a los 30 y empiezan a guatonarse no yo ya no estoy ni ahí con utopía esa es la palabra utopía qué bonito de ustedes los jóvenes pero yo ya no estoy ni ahí con utopía utopía es otro lugar utopía es lo que no puede ocurrir qué bonitos los sueños porque a los pequeños burgueses les encanta que soñemos lo que les carga es que despertemos les encanta que luchemos lo que les carga es que ganemos no voy a hablar de la perspectiva comunista como una perspectiva real y entonces y eso hay que argumentarlo hay que argumentarlo porque uno podría en principio sin ser móvido desconfiar y decir esa cuestión me parece más o menos difícil cómo se la va a arreglar usted para que haya gobierno pero no estado porque lo que voy a postular no es cierto es que es posible una sociedad sin estado de derecho no sé si alguien estudiará derecho aquí pero hay gente tirita los estudiantes de derecho tiritan cuando digo no va a haber estado de derecho entonces va a estar el caos la gente se va a andar matando en las calles los estudiantes de economía tiritan cuando digo no va a haber mercado entonces nadie va a comprar nada no va a haber pan en las panaderías porque tenemos naturalizado el orden de las instituciones que ha hecho necesaria la sociedad de clase la lucha de clase tres cuestiones la crítica al capitalismo la idea de lucha de clases el horizonte comunista ese es el núcleo para mi gusto doctrinario del marxismo del pensamiento de Carlos Marx ojo una precisión ahí histórica del pensamiento de Carlos Marx las cosas que voy a decir voy a tratar de atenerlas a Marx desde Engels hasta Althusser ya se fueron al hoyo y también que estén en el hoyo por cierto ahora lo que hay que hacer es volver por cierto a Marx e inventar un marxismo para el siglo XXI inventar un... inventa no como me decía una profesora siempre he puesto eso una profesora de danza de historia de la danza como yo quería saber de historia de la danza fui a seguir un curso de historia de la danza y me encontré en la Universidad de Chile con una profesora cubana cubana estaba allá profesora de valía profesora yo que no estaba en su curso de historia de la danza ah ya como no un chico casi súper enfático profesora por supuesto pero en este curso se usa el método del materialismo histórico y el materialismo dialéctico ah ya le dije yo mire que bueno yo también he escrito algunas cositas al respecto yo creo que hay que inventar un marxismo para el siglo XXI así como va a ser simpático y la profe me dice el marxismo no se inventa el marxismo se aplica ah ya después del curso no tenía nada que ver con el marxismo pero no se dan puestas la idea uno no puede o Waldo Fernández sufrió en alguna época oscura por eso o sea hay un marxismo latinoamericano ¿cómo hay un marxismo latinoamericano? hay el marxismo nomás y ese marxismo se aplica creadoramente a la realidad latinoamericana no aquí yo oye no como digo hay cien años de marxismo ¿sí? bueno hay viejos culiados que dicen que en un curso uno no puede decir viejos culiados o me lo paso por el poto pero hay cien años de marxismo que eso es lo que no se puede decir digamos empezamos de nuevo es la primavera del mundo y nosotros tenemos derecho a empezar de nuevo y hay falta cagar de nuevo y a ser derrotados de nuevo y hay que dar las peleas que se deben dar no solo las que uno calcula que se pueden ganar la parte de la economía política es necesaria es el fundamento de todo pero no es eso lo que voy a hacer voy a enumerar uno tendría que explicar en qué consiste la apropiación de grupalía como forma de explotación uno tendría que explicar en qué consiste la competencia capitalista la reproducción del capital uno tendría que explicar cómo a partir de los procesos de reproducción del capital el capitalismo entra cíclicamente en crisis de sobreproducción eso es lo que uno tendría que explicar uno tendría que explicar que en medio de eso hay una tendencia empíricamente verificable histórica global a la baja en la tasa de ganancia capitalista eso significa que el capitalismo como sistema globalmente cada vez más mal negocio entonces los capitalistas necesitan vender cada vez más para realizar más o menos la misma masa de ganancia uno tendría que explicar en buenas cuentas que el capitalismo es un sistema económico inestable estructuralmente inestable y que debido a esa inestabilidad estructural necesita recurrir cíclicamente al saqueo de la periferia por un lado y a la sobreexplotación de la mano de obra en el propio centro capitalista cada cierto tiempo eso en términos técnicos significa que el desarrollo capitalista va alternando el recurso a la plusvalidad relativa que es el orgullo de los innovadores tecnológicos con la plusvalidad absoluta que es lo que nominalmente uno llama el abuso capitalista hasta que no se da cuenta que en realidad el famoso abuso es necesario debido a esta inestabilidad estructural acabo de hacer el curso de economía política ese era el curso de economía política compañeros si no después usted le exigen a la universidad popular sabe que nos faltó la parte A del curso yo voy a hacer la parte B debido a eso ahí estoy partiendo de ahí va a ir antes debido a eso la sociedad capitalista puede ser descrita desde un punto de vista social como una sociedad que está atravesada por una lucha antagónica de clases dichas estas cosas de manera previa y en general como un tema de los ejércitos hecha por eso ahora voy a empezar como sistemáticamente todo lo anterior se llamaba introducción yo creo que es necesario distinguir una sociología marxista de una sociología como disciplina de una sociología que vale la pena tiene sentido llamar sociología científica científica porque pretende ser una disciplina científica con la disciplina de la ciencia social la sociología científica es la de Durkheim Merton no cierto Giddens que se yo Talbot Parson esa es la sociología como disciplina el marxismo no es una sociología pero implica una sociología del marxismo se sigue una cierta postura respecto de la sociedad yo creo que es necesario distinguir epistemológicamente entre la sociología marxista y esa otra tradición que es la sociología disciplinar la sociología oficial la de las universidades la que hay institución la que sirve no cierto para que los profes tengan su negocio en las universidades la principal diferencia epistemológica tiene que ver con la noción de sujeto que está en juego para la sociología disciplinar los sujetos son básicamente por antonomasia los individuos y las sociedades son articulaciones estrechas articulaciones pero en buenas cuentas colecciones de individuos eso tiene un nombre en epistemología se llama individualismo metodológico está profundamente arraigado además en nuestro sentido común cuando uno va a decirle al tío momio no es cierto pasa hasta las mejores familias todos tenemos un tío momio le decimos tío nosotros pensamos que esto nosotros pensamos lo otro el tío momio dice mire mi hijo no diga nosotros porque nosotros no piensa usted piensa eso el secretario general de su partido piensa eso hágase cargo usted porque las sociedades no piensan en buenas cuentas una sociedad no es un sujeto solo algo que es un individuo puede ser un sujeto bueno por razones muy hegelianas y muy imbricadas en la historia de la filosofía moderna Marx usó la noción de sujeto de una manera distinta en la sociología que se sigue del pensamiento de Marx colecciones de individuos no solo son sujetos sino que además son entidades que producen a los propios individuos voy a decirlo de otra manera desde un punto de vista epistemológico en la sociología que es propia del marxismo los individuos son un resultado son un efecto del hecho anterior y más real de que hay una sociedad o un contexto social de tal manera que es una cuestión epistemológica muy de fondo para Marx entidades que no son individuos pueden ser consideradas tratadas pensadas como si fueran un sujeto es decir un depositario de una cierta voluntad de una cierta conciencia de una cierta capacidad de acción de un cierto pensar si ustedes quieren una cierta capacidad de representación de construir representación y son esos sujetos sociales son esos sujetos históricos los que generan a los individuos los producen los determinan se es individuo en la medida en que se es producido histórica y socialmente puede decirlo de manera más radical porque individualismo pequeño no tiene límite entonces a uno cuando le hablan contra su yoito al tiro uno se revela y yo mismo donde estoy hay nada en mi mismo que sea mi mismo todo lo que llamo mi mismo es producto de un cierto contexto histórico y social no hay nada ojo a nada y ese nada tiene que ver con otra diferencia epistemológica muy radical de una u otra manera la sociología científica la psicología científica considera como fondo de lo social que está compuesto de individuos y del individuo que está puesto en un cuerpo como fondo a la naturaleza en la época clásica se hablaba de una naturaleza humana la naturaleza humana es la que hace que los individuos sean como son después se empezó a hablar de cosas más fome porque los burócratas del saber se sienten muy infelices cuando le ponen un nombre fome a la esposa se empezó a hablar de condicionamientos biológicos del comportamiento en distintas modas primero era la vitamina después era la hormona después eran los genes ahora están de moda los neurotransmisores en buena cuenta los individuos están determinados por su biología se dice ahora en realidad era más digno era más amplio decirlo como decían los filósofos burgueses clásicos por la naturaleza ahora es de manera precisa por la biología está deprimido tiene un desbalance químico le falta serotonina digamos usted no sé tiene propensiones a comportamientos femeninos teniendo pene bueno a usted le faltan hormonas como si lo femenino y lo masculino estuvieran decididos en una molécula en una cuestión que se puede poner en una molécula química de una u otra manera el fundamento de la subjetividad para la ciencia social está en la naturaleza la naturaleza opera como límite de lo que las personas pueden hacer y esto es fundamental porque a la hora de argumentar sobre el comunismo cuando dicen va a haber familia pero no va a haber matrimonio va a haber intercambio pero no va a haber mercado el argumento último cuando el tipo empiezan a retroceder no, tecnológicamente se puede socialmente lo haremos ustedes pagarán las cuentas que se yo y empieza a retroceder no, es que esa cuestión es imposible ¿por qué es imposible? ¿por qué la gente es egoísta? ¿por qué siempre va a haber alguien que quiera el poder? ¿por qué siempre va a haber alguien que se aproveche del prójimo? y ese siempre va a haber ¿por qué siempre como que la galla estuviera mala de adentro? no, es que esa es la naturaleza los seres humanos por naturaleza son agresivos egoístas competitivos o sociables pero egoístas de todas maneras incluso cuando dicen que son sociables los seres humanos son egoístas ¿sí? a nadie se le ocurrió decir que los seres humanos son por naturaleza solidarios buena onda que se yo no, siempre por naturaleza es una cuestión limitante ¿por qué? porque en la modernidad la naturaleza cumple la función que antes cumplían los dioses que es limitar las posibilidades de elección humana o sea el comunismo voy a llegar a ese punto cuando hable de la perspectiva comunista ¿no? en los fundamentos teóricos en los fundamentos filosóficos el comunismo en buenas cuentas sería imposible porque hay limitantes naturales en los propios seres humanos que determinan su subjetividad que hacen imposibles ciertas posibilidades bueno ahí hay una diferencia epistemológica fundamental la sociología que se sigue del marxismo es un historicismo absoluto la fórmula de esta fórmula de historicismo absoluto es de Antonio Gramsci a él se le ocurrió esa idea es un historicismo absoluto no hay nada en los seres humanos que provenga en buenas cuentas de la naturaleza nada peor aún la naturaleza es algo que ocurre al interior de la historia humana y sáquense una epistemología como esa bastante uno acostumbraba al cuento de los dinosaurios antes que hubiera seres humanos habían dinosaurios no aquí estamos en un historicismo absoluto absoluto significa que no es relativo que no depende de otra cosa que no tiene el lado de afuera historicismo absoluto significa que la historia humana no está puesta en la naturaleza como si la naturaleza fuera un macetero y la historia humana estuviera plantada ahí no es la naturaleza la que es objetivada a partir de la historia humana ojo de la historia humana porque noten quién es el sujeto de esa objetivación el sujeto de esa objetivación no soy yo ni es Marx no es cierto ni son los chilenos no es la historia humana la historia humana considerada como sujeto produce su propio exterior como naturaleza y eso que parece idealismo pequeño burgués compañero digo para los entendidos es una fórmula de Marx es palabra de Marx Marx dice en los manuscritos la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre es palabra de Marx el cuerpo inorgánico es una fórmula muy bonita como que ¿qué significa eso? la naturaleza a ver más fue a ver al filósofo Herbert Marcuse estamos hablando de Marcuse y también de Habermas lo fue ahí a entrevistar en buenas cuentas para ponerlo en ridículo después lean lo que escribió después Habermas sobre su entrevista con Marcuse está puesto en un libro Marcuse era viejito ya tenía como casi ochenta años setenta y cinco años pero vivía en California en Malibú Beach ahí en la playa de los turistas vivía Marcuse claro miembro honorario del consejo del zoológico un buen ciudadano un viejito filósofo un profesor de filosofía marxista y van a conversar de filosofía caminando por la playa por supuesto Marcuse con botas y con abrigos intelectual y entonces y Habermas ¿no es cierto? con camisa floreada social de moto y entonces Habermas recoge una frase de Marcuse que a él le llama la atención algo sospecha voy a Habermas no es tonto algo sospecha él en esa frase Marcuse va caminando viejito todavía con acento alemana mira el mar el mar de Malibú Beach el sol la palmera qué sé yo mira el mar la ola y dice ¿cómo puede haber alguien que dude de la realidad de las ideas? de las ideas de las ideas mirando lo que uno considera que es lo más material de lo material el agua de la playa digamos así como en la lógica burguesa así como si usted está tirado de guata al sol eso es la materialidad misma la realidad de las ideas si uno después lee la estética de Marcuse encuentra un atardecer es bello porque nosotros proyectamos esa belleza si no fuéramos los seres humanos el atardecer no sería bello ahí tienen ejemplos de esta idea de que la naturaleza lo único bonito de la naturaleza lo único que tiene sentido su propia existencia es una proyección de la historia humana uno no podría creer pues es que no es cierto de que hay una cierta naturaleza independiente de la historia ¿no? uno no podría creer al respecto prefiero citar a Julito Cortázar gran valor Julito Cortázar Julito Cortázar dice mire la naturaleza es ese lugar donde los pollos andan crudos para mí pollito arvejado con arrojo Julito Cortázar que no lo vayan a escuchar los ecologistas o en resumen el marxismo es un historicismo absoluto lo que significa que uno no puede echarle la culpa de los límites de la historia humana a nada que no sean los propios seres humanos y Marx elaboró la idea de reinajenación y de cosificación para explicar cómo los propios seres humanos van creando las trabas que les impiden el desarrollo de su propia libertad ¿sí? y como son como esas trabas son su creación son superables voy a bajar al plano metodológico todo lógico esta diferencia epistemológica la sociología como disciplina lo que quiere es manejar realidades concretas tangibles ellos se las dan de neutrales obtienen un saber meramente descriptivo todos los clásicos de la sociología lo dicen usted tiene que describir no explicar ¿sí? un saber descriptivo que se pone al servicio de una cierta operación técnica bueno no sé si quienes estudiarán sociología aquí pero típicamente hacen encuestas para lo que sea para estudios de mercado para que los políticos crean lo que no es cierto que sea ¿sí? para que la tele se crea el people describe una realidad técnicamente ¿sí? se describe por un objetivo técnico lo más útil en esa operación técnica es hacer distinciones entre colecciones de seres humanos es ratificar los consumidores según el nivel de ingreso según la religión es ratificar a los jóvenes según el tipo de brujín que compran es ratificar a los votantes según el estrato de edad que tengan o en resumen la tarea propia de la sociología científica de la sociología como disciplina es distinguir estratos sociales de acuerdo con indicadores empíricos la sociología marxista en cambio lo que busca es hacer un análisis de clases sociales las clases sociales primera cuestión importante son sujetos y no sólo conexiones las clases sociales segunda cuestión súper importante están definidas por el vínculo de la explotación es la explotación la que constituye la relación de explotación la que constituye a una clase como clase dominante frente a otra clase como clase dominada no es lo mismo hacer análisis de estratificación distinguir colecciones de seres humanos de acuerdo con un indicador empírico cualquiera que hacer análisis de clase los análisis de estratificación sirven para muchas cosas tienen muchos objetivos se pueden usar como dicen los hipócritas para el bien el análisis de clase tiene un objetivo súper concreto describir la relación de explotación tiene un objetivo mucho más concreto usar esa descripción con un objetivo revolucionario a terminar con la explotación uno puede resumir esa escandalosa falta de neutralidad diciendo que la sociología marxista es una sociología política es una sociología cuyo ánimo cuyo motivación cuyo objetivo cuyas herramientas tienen que ver con un objetivo político con el horizonte comunista tal como hay una economía política hay una sociología política y de la misma manera como antes la economía política uno podría contraponer la economía convencional la economía neoclásica la economía no cierto disciplinar así frente a la sociología política también tiene al frente una sociología disciplinar a lo largo de esta exposición voy a tratar de mostrar que no son necesariamente excluyentes que perfectamente podrían complementarse pero que son epistemológicamente distintos el análisis de clase tiene que ver con describir desde un punto de vista social el fenómeno central que importa aquí describir que es la explotación yo soy el colmo de obsesivo y de sistemático así que no se extrañen si ahora digo punto parte porque acabo de terminar un capítulo que era la diferencia entre la sociología política y la sociología científica y ahora voy a empezar explotación yo creo que es importante distinguir explotación opresión dominación no voy a extender sobre esa diferencia voy a entender por explotación un intercambio desigual de valor en principio de valor en general ojo valor en el sentido de aquello que es valioso así en general voy a entender por dominación en cambio un intercambio desigual de poder en términos generales así genérico semántico digamos semántica más gruesa aquello que tiene que ver con el valor los intercambios esta desigualdad la explotación es lo que voy a llamar lo genérico económico la explotación es una relación económica y aquello que tiene que ver con el poder el intercambio desigual la dominación todo eso es lo que voy a considerar como lo político ¿si? intercambio desigual de valor requiere una explicación mínima acerca de la noción de valor yo sostengo después voy a ir viendo las consecuencias de estas opciones sostengo que es preferible pensar en lenguaje natural en el valor en general en aquello que es valioso para los seres humanos todo lo que es valioso para los seres humanos lo producen los propios seres humanos ojo con el historicismo absoluto porque no aquí como la naturaleza es un efecto como la naturaleza es un producto entonces ojo no hay en rigor necesidades naturales no todas las necesidades humanas están producidas y enriquecidas a lo largo de la historia humana todas las necesidades humanas no tiene sentido comer si no es para vivir en sociedad no tiene sentido tirar si no es para tener no es cierto placer o excluyente hijos bueno no no excluyente no sea tan grave valor en general sin embargo lo que es valioso para los seres humanos no se puede medir una palabra elegante es inconmensurable ¿qué significa inconmensurable? significa no se puede medir el valor es inconmensurable todo valor es inconmensurable todo valor yo fui a Miami después me dijeron que era Miami pero yo tenía decía Miami y traje un ipad para regalárselo a mi polola regalé el ipad a mi polola está mal el ipad ¿sí? y mi polola me dio un un besito en la mejilla yo pensé que como intercambio no era un intercambio equivalente dije yo un ipad tenía a mi merecía digamos total hace tanto tiempo que somos amigos ¿no? pero era un regalo y hay que ser el colmo de patevaca para pedir a cambio del regalo algo equivalente ¿sí? uno porque hay que ser patevaca y otro porque no hay manera de medir cuánto vale un regalo ¿se entiende? lo que es valioso es solo idéntico a sí mismo por lo tanto ¿cómo uno puede decir que la explotación es un intercambio desigual si los valores no son conmesurables? ¿sí? ¿qué es lo que ha ocurrido? lo que ha ocurrido es que a lo largo de la historia humana los seres humanos han creado ficciones de equivalencia me interesa la palabra ficción no porque sea mentira sino por el hecho de que han sido creadas artificialmente desde hace no sé como 10.000 años a alguien se le ocurrió cambiar ¿no es cierto? una oveja por un saco de trigo y consideró que era equivalente cambiar una oveja por un saco de trigo sin embargo si uno mira la cualidad de la oveja y mira la cualidad del saco de trigo no hay manera de establecer de manera objetiva la equivalencia lo que se creó fue una ficción porque artificial porque creaba de equivalencia cuando la sociedad de hecho no es que haya un legislador que ponga en el diario oficial la equivalencia cuando la sociedad de hecho empieza a funcionar como si hubiese equivalencias entonces se constituye un mercado ojo porque estoy definiendo mercado mercado es una situación en que se presume de manera artificiosa que hay intercambios equivalentes y esas equivalencias se establecen de acuerdo con un criterio de equivalencia que como digo es artificial es creado ¿por qué es importante esto? porque uno podría imaginar una sociedad de intercambios no equivalentes esa sociedad de intercambios no equivalentes es una sociedad donde hay intercambios pero no hay mercado o también dicho en lenguaje coloquial una sociedad donde se regala todo una sociedad que funciona con la lógica del regalo uno no hace un regalo de cumpleaños para que después le hagan un regalo equivalente en el cumpleaños de uno uno no va a ver a los amigos enfermos para que después lo vayan a ver a uno no, uno regala la sociedad comunista es una sociedad donde si lo dijéramos en sentido coloquial todo se regala y hay que pensar bajo qué condiciones sociales podría ocurrir eso eso lo tenemos que explicar en algún momento lo importante aquí es que la equivalencia que ahora por eso mismo se llama mercantil es una ficción histórica creada históricamente artificial respecto de una ficción de equivalencia puede haber intercambio desigual hay explotación cuando uno de los términos de este intercambio desigual es el trabajo humano es decir cuando se paga el trabajo humano en una medida que no es equivalente a lo que la propia ficción de equivalencia de la sociedad que está ahí en que está ocurriendo ese intercambio establece noten entonces que el juicio esto es explotación es un juicio interno a lo que la propia sociedad acepta y las clases dominantes aceptan cuando las clases dominantes cambian un saco de trigo por una oveja se preocupan de vigilar la equivalencia no yo quiero dos sacos de trigo no esto merece tres ovejas en cambio cuando pagan el trabajo no se preocupan de vigilar la equivalencia en general lo que hacen es que pagan el trabajo a menos valor del valor que el trabajo crea ¿si? y esa relación esa diferencia en el intercambio de valor respecto al trabajo humano es lo que llamo explotación voy a decirlo de otra manera la explotación es una relación en la cual se crea valor y el valor es distribuido de manera desigual ¿si? desigual insisto porque después uno tiene que explicar en qué consiste por qué la apropiación de pluralidad de explotación ¿si? y no simplemente salario ¿por qué a los trabajadores? ¿no es cierto? porque lo que dice el contrato de trabajo asalariado es que a los trabajadores les pagan el trabajo yo le pagué su trabajo por lo tanto no estoy explotando entonces habría que explicar ahí oiga no es que usted me pagó el trabajo no de acuerdo con lo que el trabajo vale usted me pagó el trabajo de acuerdo con lo que mi fuerza de trabajo vale ¿si? y resulta que mi trabajo produjo más valor del que vale mi fuerza de trabajo por lo tanto usted me está pagando de menos ¿si? cuando usted compra trigo lo paga de acuerdo con lo que el trigo vale pero cuando me compra el trabajo no me compra el trabajo de acuerdo con lo que el trabajo ha producido no me compra el trabajo como si fuera trigo de acuerdo con lo que producir ese trabajo vale tenemos que explicarlo con más detalle pero ese es el núcleo argumentativo de explotación capitalista, por eso los marxistas dicen que aunque a usted le paguen el salario que estaba estipulado en el trabajo eso es explotación porque noten que va al sentido común si a uno le pagaron explotación no es que a uno le paguen poco ojo explotación es que a uno le paguen menos del valor que produjo el trabajo en rigor desde el punto de vista de Marx los trabajadores más altamente tecnológicos que suelen ser los que tienen mejores salarios son más explotados son más explotados porque la desproporción entre el valor que producen y lo que les pagan es mayor desde el punto de vista de Marx los trabajadores del cobre son los más explotados en Chile y noten que son los mejor pagados en Chile Marx se fijó en esa diferencia no en el valor absoluto del salario sino en la relación que hay entre el valor que produce el trabajador y lo que el trabajador le paga esa es la explotación es importante tener presente que en la explotación hay un proceso de valorización se crea valor y en general hay un proceso de desvalorización cuando en la relación de explotación uno de los términos se valoriza y el otro de manera simétrica se desvaloriza voy a hablar de explotación absoluta dicho lenguaje coloquial los ricos son más ricos y los pobres son más pobres sin embargo la explotación es un intercambio desigual en general ¿qué significa eso? eso significa que podría ocurrir que el trabajador que el capitalista en este caso o la clase dominante se valorice y el trabajador también se valorice que se valorice a los dos pero en una medida distinta en ese caso voy a hablar de explotación relativa en ese caso lo que vale como explotación es la diferencia entre la valoración del explotador y la valoración del explotador eso es súper importante porque noten que la explotación absoluta es desvalorizadora empobrecedora en cambio la explotación relativa es valorizadora es súper importante sobre todo hoy día porque ocurre que los más pobres de la sociedad no son los trabajadores es decir, que aquí hay trabajadores que son explotados y al ser explotados son empobrecidos en cambio hay otros trabajadores que son explotados pero junto con ser explotados logran un proceso de valorización por supuesto la conducta política de estos dos sectores es muy distinta y forma parte de las genialidades de Marx haberse fijado en los dos tipos de explotación voy a decirlo llanamente para los anarquistas clásicos para los socialistas utópicos clásicos lo que iba a ocurrir es que los pobres iban a ser cada vez más pobres y los ricos iban a ser cada vez más ricos para Marx en cambio es cierto que los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos pero no es cierto que los trabajadores son cada vez más pobres ojo Marx fue capaz de anticipar hay muy pocos científicos sociales capaces de anticipar algo la mayoría de los científicos sociales simplemente describen Marx fue capaz de anticipar que el salario real de los trabajadores efectivamente integrados a la producción iba a ir subiendo históricamente y como iba a ir subiendo históricamente entonces se iba a producir una diferencia entre un lumpen proletariado que iba a ser cada vez más pobre y un conjunto de trabajadores que iba a tener cada vez más capacidad de consumo y eso es lo que hemos observado a lo largo del siglo XX lo que hemos observado es que los trabajadores industriales no son los más pobres de la sociedad justamente los más pobres de la sociedad son los que no trabajan los desempleados entonces la diferencia entre explotaciones absolutas y explotación relativa es significativa empíricamente pero también es enormemente significativa por las consecuencias políticas que tienen porque obviamente cuando a uno lo explotan y además lo empobrecen tienen una conducta política distinta que cuando a uno lo explotan pero además uno se va valorizando aunque sea en menor medida noten que en eso la mayoría de los marxistas piensan como socialistas utópicos o sea piensan en los pobres marx pensó prioritariamente en los trabajadores pero además consideren el contexto en la época de marx era cierto que los trabajadores eran pobres o sea enajenación y pobreza iban juntos por decirlo así en cambio noten que ahora enajenación y pobreza no necesariamente van juntos hay gente que está enajenada pero no es pobre hay gente que es explotada pero no es pobre pobre en el sentido no es cierto de la miseria de las poblaciones que se yo de la falta de acceso a los bienes reales etcétera es crucial entonces hacer la diferencia o voy a decirlo al revés estoy haciendo esta diferencia por el efecto que tiene uno podría preguntarse por la dominación ahora porque este es el problema la explotación es el problema para marx ese es el problema por la dominación por la diferencia desigual de poder al respecto ya en el sentido común y también en el mundo académico era que no está lleno de postmodernos ¿no? existe la tesis nichiana de la voluntad de poder o sea la idea de que los seres humanos son capaces de ejercer poder solo por ejercer el poder sin un objetivo concreto en el marco de un deseo vacío ejercer el poder para abandonarlo y ganar algo para votarlo eso es lo que hace el lobo de este pario ¿no? este superhombre fascistóide que Nietzsche nunca fue aquí hay una tesis marxista que es crucial porque es una cuestión de fundamento ¿sí? desde el punto de vista marxista lo único que le da sentido a las relaciones de poder es mantener la viabilidad de las relaciones de explotación es decir no hay voluntad de poder no hay una condición humana intrínseca que lleve a la dominación de uno por otro los seres humanos han buscado dominar a otros solo para hacer viables para producir para mantener situaciones de explotación en ese sentido el problema del poder en la lógica de marx es secundario respecto del problema de la explotación por supuesto en la política concreta el problema del poder es primario ¿no? pero estoy pensando en la lógica de marx en el orden de los fundamentos ¿cuál es el problema? el problema es que dada la escasez los seres humanos han elegido la históricamente la explotación como una forma de defenderse contra la escasez y han recurrido a la dominación como una forma de mantener esas relaciones de explotación ese es el fundamento por lo tanto solo hay dominación en la medida en que hay explotación desde el punto de vista marxista o las relaciones de dominación derivan de las relaciones de explotación ponerse a pensar al revés es como digo que es muy común es muy común y probablemente sea coherente en otra clave filosófica en otra clave filosófica ponerse a pensar al revés es esta idea nichana de que habría una condición humana propensa a ejercer el poder por el poder sin un contenido específico es necesario distinguir en tercer lugar la noción de opresión hay una cuestión que en derecho es fácil la gente que estudia derecho la aprende en primer año ¿no? que uno puede cometer un delito por acción o por omisión por decirlo así uno puede pegarle un cuchillazo a alguien o encerrarlo en una pieza e impedirle vivir no es lo mismo matar que impedir vivir son dos clases de homicidios distintos explotación es extraer valor opresión es impedir la valorización de alguien son dos operaciones distintas distinguibles los oprimidos son aquellos que a los que se les impide su valorización pero no necesariamente se les extrae valor voy a hacer la combinatoria correspondiente noten que en la explotación absoluta ocurren las dos cosas hay explotación pero además hay opresión ¿por qué? porque al tipo le sacan valor pero además le impiden valorizarse en cambio la explotación relativa es una explotación sin opresión pues al tipo le sacan valor pero no le impiden la valorización se puede ir valorizando lo que ocurre es que se valoriza en una medida menor que el explotador puede haber explotación con opresión o sin opresión ahora estoy diciendo con ese concepto la diferencia quizás entre las diferencias políticas que esto conlleva la actitud política pero al revés hay gente que a la que se le impide la valorización pero ni siquiera le sacan valor una cuestión súper concreta noten que los desempleados no son explotados ¿por qué no son explotados? porque no están trabajando porque no producen valor no a nadie le saca valor sin embargo uno tiene la idea clara ¿no es cierto? de que sufren las consecuencias del desempleo entonces los desempleados son oprimidos pero no explotados una cuestión trivial pero es necesario decirlo porque en la historia del marxismo se han discutido hasta las cuestiones más idiotas los hijos de los obreros no son explotados porque el que trabaja es el papaco no sé si se entiende es trivial pero eso se ha discutido noten una discusión bien y Dios en realidad yo como marxista me da un poco de rubor ¿a qué clase social pertenecen los hijos de los obreros? ¿a los explotados o a los explotadores? noten que no son explotadores pero tampoco son explotados ¿por qué? porque el que produce el valor es el papá y entonces hay gente en la historia del marxismo que ha discutido ¿no? la adscripción de clase son de la clase obrera igual porque son hijos de obreros ¿se entiende? no, por un idiote es decir eso los hijos de los obreros las señoras de los obreros cuando están obligadas ¿no es cierto? a ese tipo de trabajo que es el trabajo doméstico y no al trabajo capitalista ¿no es cierto? que produce cruzvalía no son explotadas en términos capitalistas ojo después parte de esta conceptualización la estoy haciendo para mostrar que si son explotadas desde el punto de vista del patriarcado y uno podría describir el patriarcado como una relación de explotación vamos a llegar a eso concentremos el problema en los niñitos los niñitos son explotados o son explotadores no va a hacer clase en un colegio o cuico niñitos son hijos de los explotadores ¿son explotadores? bueno sí pero términos coloquiales términos conceptuales no oposición niñitos ¿cuál es la idiotez metodológica que está implicada en eso en esa discusión? una cuestión trivial hay clasificaciones exhaustivas y clasificaciones no exhaustivas las clasificaciones exhaustivas abarcan completan la colección las clasificaciones no exhaustivas no completan la colección clasifican algo pero esa característica no está presente en toda la población por ejemplo podemos aquí clasificar ¿no es cierto? a las personas entre los que tienen resfriado y los que tienen influenza es una clasificación pero obviamente no es exhaustiva ¿por qué? porque no todos los seres humanos tienen no resfriado o influenza ¿se entiende? hay una clasificación que clasifica una parte nomás es un resfriado influenza y otra ¿sí? muy bien la diferencia de clase social no es no tiene por qué ser una clasificación exhaustiva es decir no todos los seres humanos son claramente explotados o explotadores es obvio que mantienen lazos de solidaridad de vinculación de dependencia o con explotados o con explotadores pero eso no significa que sean explotados o explotadores por otro lado es obvio que hay gente que sufre las consecuencias de la explotación por ejemplo los hijos de los obreros sin ser explotados ya por eso estoy haciendo la diferencia entre oprimidos y explotados y desde luego ahora sí la diferencia entre opresores y oprimidos es exhaustiva es decir entre aquellos que no es cierto impiden la valorización de otros y aquellos cuya valorización es impedida produzcan o no valor ¿sí? no la diferencia de clase es una diferencia más restringida más agotada es necesario es bueno que sea así después vamos a ver todo esto tiene consecuencias políticas no son distinciones como en el aire después vamos a ver la consecuencia política principal que es que esto obliga cuando uno hace un análisis de clase a pensar en políticas de alianza en políticas de alianza entre los explotados y los distintos sectores de oprimidos que son oprimidos además se les impide la valorización por distintos tipos de razones hay gente que es oprimida en sentido económico que es pobre hay gente que es oprimida en sentido de género hay gente que es oprimida por razones étnicas se les impide la valorización entrar a la universidad tener las mismas oportunidades etcétera por razones que no necesariamente son la apropiación de plusvalía hacia esa diversidad es que quiero apuntar con esta diferencia es necesario aquí también una hipótesis marxista para distinguir de nuevo de la idea nietzscheana que es muy insidiosa no hay opresión por la opresión es decir no hay en los seres humanos una propensión que derivaría de su condición humana para oprimir a alguien sin contenido alguno sino que es todas las situaciones de opresión derivan directa o indirectamente de situaciones de explotación esa es la tesis marxista noten que la tesis nietzscheana es plausible también pero es netamente distinto no hay dominación sin explotación no hay opresión sin explotación la dominación y la opresión son relaciones sociales generadas en torno a la explotación quiero hacer una última distinción como vamos a ver después en la segunda sesión que se yo la sociedad capitalista se caracteriza por una ficción de equivalencia bien determinada los intercambios se realizan alrededor de lo que se llama valor de cambio valor de cambio es el valor que las mercancías adquieren ¿no es cierto? en el mercado capitalista frente a esa noción de valor de cambio tradicionalmente desde antes de Marx se elaboró la noción de valor de uso Marx la usa que se yo en contextos que pueden ser discutidos etc mi opinión es que la noción de valor de uso tiene un fondo naturalista en buenas cuentas la noción de valor de uso depende de la noción de utilidad y la noción de utilidad a su vez de la noción de necesidad y detrás de las necesidades viene la naturaleza habría necesidades naturales necesidades culturales necesidades básicas y necesidades desarrolladas históricamente etc por una cuestión bien de fondo a mi me interesa no usar la noción de valor de uso por esta cuestión porque en el fondo lo que creo es que es una categoría que tiene un trasfondo naturalista y desde un historicismo absoluto quisiera evitar ese trasfondo naturalista evitar la idea de que hay necesidades naturales frente a la noción de valor de uso lo que me importa es la idea de valor en general la explotación es un intercambio de valor un intercambio desigual de valor pero ahora antes de que entremos al capitalismo en términos conceptuales me interesa la explotación como intercambio desigual de valor en general en cada sociedad se han ido construyendo ficciones de equivalencia en distintos planos de la experiencia humana en la sociedad capitalista se construyó una ficción de equivalencia para el mercado de objetos manufacturados esa ficción de equivalencia es el valor de cambio la explotación capitalista es un intercambio desigual de valor de cambio ojo con una condición con la condición de que uno de los términos sea el trabajo humano como vamos a ver después sin embargo todavía en la sociedad capitalista sobreviven dimensiones pre capitalistas del valor es decir sobreviven son funcionales formas de intercambio que no son que no obedecen a la regla del intercambio capitalista sino que obedecen a reglas que han sido construidas en sociedades anteriores esas formas de intercambio para nosotros son cotidianamente muy importantes voy a decir la más importante el intercambio de género el intercambio étnico el intercambio cultural cuando intercambiamos subjetividad estamos obedeciendo a reglas de intercambio pre capitalistas voy a decirlo más directamente el capitalismo no inventó el machismo no el capitalismo mercantilizó el patriarcado y lo hizo más grave ¿sí? sin embargo la diferencia de género no es reductible al intercambio capitalista porque obedece a una ficción de equivalencia construida en otra sociedad lo que sostengo es que respecto de esas ficciones de equivalencia en el género en lo que se supondría es la reciprocidad étnica o cultural hay relaciones de explotación también hay relaciones de explotación en la medida en que hay intercambio desigual de valor lo que pasa es que ese intercambio desigual no es de valor de cambio sino que es un intercambio desigual de dimensiones precapitalistas del valor ¿cierto? digo esto como un avance se puede desarrollar o lo voy a desarrollar más para una eventual teoría no teoría pero una eventual interpretación marxista del patriarcado o de la dominación ética ¿cierto? usted que ha dicho cosas importantes todo lo que dije era súper importante de hecho lo tengo aquí con un sin una exclamación después de tantas cosas importantes tú te ves no es que yo estuviera hablando con mi boca habla otro que es más alto así que se pueden dirigir a él a través de mí me pueden decir así marx ¿me podrías explicar? y yo hago la ya lo hago de medio preguntas e intervenciones que las alarmas yo siempre echo de menos que en Chile no haya troquistas y cuando uno hace este ejercicio hay troquistas le voy a decir su deber entonces cuando uno hace este ejercicio en Argentina y uno dice entonces ahora ustedes alguien levanta la mano y dice profesor usted no puede decir de quien el marxismo tal cosa y eso te anudo una cosa como folclórica crea otro ambiente por decir así ¿cómo se lo ocurra? bueno si hay alguien que entro quinta cumple con su deber no yo no sé no yo no sé no 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 sé si es una pregunta pero a propósito de la relación entre dominación y explotación de todas maneras ello está condicionado históricamente supongo yo también por ya me voy a decir en términos bastante amplios de producción acá me refiero con esto que la relación entre el Estado y la sociedad civil la relación entre dominación y explotación es sumamente distinta por ejemplo en el feudalismo que en el capitalismo ¿qué quiero decir con esto? el feudalismo porque tú el señor feudal era el que venía a la horca era el que crecía la justicia era en otras palabras él tenía el poder político el mismo explotador se igualaba a lo que es el dominador político y por tanto eran ámbitos que no se podían distinguir y de hecho no es nada casual y nada inocente que la economía política surja precisamente con el capitalismo porque justamente es una sociedad en la cual eso aparece como un estar independiente de lo que vendría a ser las redes de dominación políticas o sea en otras palabras lo que estoy señalando no sé si explicando bien es que la relación entre dominación y explotación no siempre ha sido el único que podríamos conseguir de que en ciertas épocas de la humanidad esta será justamente el cambio indistinguible yo estoy completamente de acuerdo me parece oportuna la la indicación a mi hay hay una cuestión que me que me interesa establecer que dominación y explotación son cuestiones distinguibles tú tienes razón en el sentido de que son históricamente distinguibles es decir que esta distinción que ahora en teoría no cuenta no cuenta porque en la práctica la esfera de la dominación por los que detentan la dominación son formalmente distintos de los que detentan la explotación lo que hace el explotador pero eso lleva a una pregunta o a una consideración más de fondo sobre el poder sobre en qué consiste el poder mi opinión es que en realidad el poder lo tiene la ulicia no el estado y entonces ahí no sólo de acuerdo con lo que tú dices para agregarle una dimensión a eso no sólo se distinguió formalmente la esfera de lo económico de lo político por decirlo así sino que además eso permitió ver con mayor claridad que toda esta esfera de lo político depende en realidad del lugar donde se juega el poder en lo económico esa dependencia quedó también visibilizada con esta diferencia de actor ¿sí? No es que a mí me llama la atención me llama la atención por ejemplo a partir de este texto de la corteo judía igual como más o menos conocido en que bueno Marx todavía quizás no siendo marxista es decir todavía quizás me refiero quizás no conociendo la economía política en fin no siendo como el Marx que lo conocemos después es la de la existente digamos tengo la visión de que el Estado político el Estado propio es el Estado democrático el Estado constitucional es el Estado de la burguesa pero sin embargo ese Estado puede ser un sistema burguesa entonces eso va más allá de una relación personal con el Estado no es de que Minino sea capitalista y que por eso no es capitalista sino que el hecho de que existe este descaro radical entre Estado y sociedad civil es de cierto punto una condición para el ejercicio del poder capitalista de hecho podríamos hacer una tesis incluso que por supuesto hay que profundizar como simplemente una línea nomás de que en buena parte también una de las explicaciones o una de las causas o uno de los factores es explicarse el tema de la Unión Soviética porque ahí permaneció había un Estado permaneció el Estado que estaba separado de la clase trabajadora y que no es nada casual que de hecho se lo haya apropiado la Unión Soviética digamos para todos los que no estudian Derecho que en realidad hay que distinguir el gobierno del Estado y hay que distinguir las instituciones del Estado del Estado de Derecho aquí lo político está constituido en el Estado de Derecho y es el Estado de Derecho el que favorece sistemáticamente a la clase dominante eso siempre ha sido así lo que pasa es que en la modernidad como tú bien dices esa relación queda explicitada perfectamente puede ocurrir que las instituciones del Estado sean ocupadas por personas que se oponen a la esencia del Estado de Derecho como Salvador Allende por ejemplo Salvador Allende se oponía a la esencia del Estado de Derecho que es la defensa del capitalismo y sin embargo era el presidente de la República por eso venía este tema de usted es presidente de todos los chilenos o no porque para ser presidente de todos los chilenos hay que ser presidente para los capitalistas cuando uno es presidente para los capitalistas es de todos los chilenos cuando uno es presidente para los trabajadores entonces no es de todos los chilenos le faltan los capitalistas ¿entendés? entonces si hacemos esas distinciones claro es importante para los que no estudian Derecho notar que el gobierno no necesariamente es burgués por otro lado que las instituciones del Estado podrían no ser burguesas y que lo clave es que el Estado de Derecho o sea la Carta Fundamental las normas fundamentales de la sociedad favorecen sistemáticamente favorecen además ¿no cierto? porque es una diferencia relativa a la clase dominante favorecen en última instancia noten que uno en los tribunales le puede ganar un juicio a un empresario el tema es en última instancia si uno quisiera ¿no cierto? eliminar la propiedad privada de los medios de producción o expropiar ¿no cierto? ahora las concesiones mineras devolvérselas ¿no cierto? a su legítimo dueño que es el Estado chileno ahí nos tomaríamos nos toparíamos con la esencia del Estado de Derecho ¿no cierto? preguntas, quejas un día con su deber y a ver a mí usted hizo desintervención antes del análisis así llamada doctorado eh tuvo una afirmación por eso igual para mí es problemático o sea yo no estoy de acuerdo con lo mismo que decía que se deben dar las peleas que se deban dar más que las peleas que se pueden ganar que se pueden triunfar o ganar entonces ¿por qué es problemático? ¿por qué yo no estoy de acuerdo? porque siento que de alguna otra manera la izquierda chilena a pasifarlo a nivel local viene dando una lucha así súper atrincherada o defensiva y no no se va por el triunfo por la por el un planteamiento así no sé estratégico más certero